Tejiendo tus ideas Con Tania Márquez Hola arañitas y arañitos, bueno, en este video vamos a continuar trabajando las esferas navideñas. Esta esfera sería la segunda que yo ya subo aquí al canal. Aquí ya tengo hecha la cabecita y bueno, esta parte ya no se las voy a mostrar. Ustedes van a encontrar pues cómo hacer la cabecita en el primer video, que es el de la primera esfera que subí, donde trabajamos el muñequito de nieve. Entonces de ahí van a tomar la primera parte, que es esta de la cabecita. Ya la parte de los detallitos, bueno, lo vamos a ver en este video. Aquí vamos a estar trabajando un reno, una esferita de la cabecita del reno. Queda súper bonita, entonces bueno, les digo, ustedes van y buscan la parte de la cabecita en el video número uno, que es el del muñeco de nieve. Les voy a dejar aquí arribita el enlace y también lo voy a dejar en la cajita de comentarios y en la descripción para que ustedes puedan ir a verlo. Entonces bueno, vamos a comenzar a trabajar el renito. Yo voy a estar utilizando esta hilaza, es de la marca Sinfonía en el color trigo y también vamos a estar utilizando un ganchito de aluminio de 2 milímetros para la naricita, más bien, sí, bueno, para la puntita de la nariz en color rojo, voy a estar utilizando la hilaza de la marca Eulalie en el tono rojo y como esta hilaza es un poquito más delgada, voy a estar usando un gancho de aluminio de 1.5 milímetros. Vamos a comenzar trabajando entonces la trompita. Para esto vamos a hacer la vuelta número uno, un anillo mágico de 6 medios puntos. Punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a jalar un poquito el hilo y la vuelta número 2 la vamos a estar trabajando haciendo solo aumentos de medio punto toda la vuelta. Vamos aquí al primer punto y trabajamos el primer aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta. Al finalizar nos van a quedar 12 medios puntos. Una vez terminada la vuelta 2, vamos a continuar con la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a trabajar un medio punto seguido de un aumento toda la vuelta. Aquí en el primer medio punto, antes de empezar a tejerlo, hay que jalar muy bien ya el hilito para cerrar completamente el anillo mágico y vamos a ir pasando el hilito por arriba del gancho para de una vez irlo escondiendo. Va a ser el primer punto. Vamos en el siguiente medio punto a trabajar el aumento. Así continúan toda la vuelta. Al terminar vamos a tener 18 medios puntos. Bueno, una vez que ya terminamos de trabajar la vuelta número 3, así se ve el tejido, nos quedan 18 medios puntos. Ahora vamos a continuar trabajando estos 18 puntos. Desde la vuelta 4 y hasta la vuelta 5 van a ser en total dos vueltas las que vamos a hacer. Voy a trabajarlas y regreso. Miren, una vez que terminamos de tejer las dos vueltas, así es ya como se va a ver la trompita. Así queda. Entonces, aquí ya nada más ustedes tienen que cortar la hebra. Corten la larguita porque con esta misma vamos a coserla. Y bueno, así queda. Ahora vamos a continuar trabajando la parte de la nariz. Voy a estar utilizando la hilaza eulalí en color rojo. Si ustedes no tienen esta marca de hilaza, esta hilaza tiene de medida un milímetro de grosor. Esto lo miden con una regla. Por si luego se les dificulta encontrarla, bueno, también les paso las medidas de las hilazas. Y vamos a usar el gancho de aluminio de 1.5 milímetros. Para esto vamos a trabajar la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico de 6 medios puntos. Vamos a usar el punto 1, 2, 3, 4, 5 y el número 6. Cerramos un poquito y la vuelta número 2 la vamos a estar trabajando recto con estos 6 medios puntos. Vamos aquí al primer punto de la vuelta y empezamos a trabajar un punto sobre cada medio punto. Punto 1, 2, 3 y así terminamos toda la vuelta. Miren, una vez que ya terminamos de trabajar la naricita, así es como se va a ver. Ya nada más este hilo igual lo cortan, lo jalan con el ganchito y así queda. Esta pues va a ir arriba de lo que es la trompita, así. Así más o menos va a ir quedando. Ahora vamos a continuar trabajando las orejitas. Voy a estar utilizando esta hilaza. Es de la marca Sinfonía en el tono trigo. Para esta hilaza o esta parte vamos a estar utilizando el gancho de 2 milímetros. La vuelta número 1 la vamos a comenzar trabajando un anillo mágico de 4 medios puntos. Aquí les recomiendo que no aprieten mucho los puntos porque como son poquitos, luego si se batalla para trabajarlos. Entonces háganlos flojitos para que luego la siguiente vuelta les sea más fácil realizarla. Ahí va el punto 2, 3, 4. Aquí también cierren poquito el anillo mágico, no mucho. La vuelta 2 la vamos a hacer trabajando únicamente aumentos. Entonces hacemos punto número 1, 2, vamos al siguiente punto 1, 2. Vamos al siguiente punto. Aquí si se pierden, sí marquen el primer punto que trabajaron. Punto 1, punto 2. Y aquí ya casi vamos a terminar. Vamos a trabajar en el último punto. Es punto número 1. Y punto número 2. Ahora, a veces aquí como el tejido va quedando chiquito, si se fijan, se hace un poco como para arriba. No lo dejen así porque si no el tejido les va a quedar al revés. Voltéenlo así para que los puntos salgan y el tejido vaya hacia el lado correcto. Miren así. Ahora, vamos a continuar trabajando la vuelta 3, haciendo un medio punto seguido de un aumento. Aquí en esta vuelta 2 que acabamos de hacer nos quedan 8 medios puntos, ok. Les digo la vuelta 3, vamos entonces a comenzarla haciendo un medio punto seguido de un aumento. Punto 1. Y aquí en este siguiente punto trabajamos el aumento. Así continúan toda la vuelta. Al terminar van a tener un total de 12 medios puntos. Ya terminé de trabajar la vuelta 3, así se va viendo. Ahora, con estos 12 medios puntos que tenemos hasta ahorita, vamos a continuar trabajando recto desde la vuelta 4 y hasta la vuelta 9. Van a ser en total 6 vueltas las que vamos a hacer con estos 12 medios puntos. Una vez que ya terminamos de trabajar las 6 vueltas recto, así se va a ver la orejita. Ya nada más vamos a continuar ahora con la vuelta número 10. En esta vuelta vamos a trabajar un medio punto seguido de una disminución toda la vuelta. Es un medio punto. En estos dos medios puntos trabajamos la disminución. Y así vamos a continuar. Al terminar nos van a quedar un total de 8 medios puntos. Ahora ya vamos a finalizar la orejita trabajando la vuelta 11. En esta vuelta vamos a hacer únicamente disminuciones. Vamos a estar trabajando de esta manera. Ahí va la primera disminución. Vamos a la segunda. Son en total 4 disminuciones las que vamos a hacer aquí. Y miren, una vez que ya terminamos de trabajar la vuelta 11, así se ve el tejido de la orejita. Aquí pues ya la terminamos. Ya nada más hay que cortar el hilo y jalarlo. Y pues repetir este procedimiento para trabajar la otra orejita. Vamos a trabajar ahora la parte de los cuernos. Aquí vamos a hacer la parte que es un poquito más larga. Vamos a comenzar, vamos a estar utilizando, perdón, y laza también sinfonía. Este es el tono café oscuro. Y también continuamos con el gancho de aluminio de 2 milímetros. Vamos a estar trabajando la vuelta número 1. Un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y el número 6. Cerramos un poquito. Y estos 6 medios puntos los vamos a estar trabajando rectos desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 10. Van a ser en total 9 vueltas las que tenemos que hacer. Recuerden que una vez que ya van trabajando los puntos, les recomiendo siempre que sea a partir de la siguiente vuelta, cierren completamente el anillito mágico. O sea, no vayan a trabajar las 9 vueltas y se les va a olvidar cerrarlo porque luego esta parte se va a ver fea. Entonces, bueno, voy a ir a trabajar las 9 vueltas recto y regreso. Una vez que ya terminamos de trabajar las 9 vueltas, así se ve la partecita más larga del cuernito. Aquí ustedes ya nada más tienen que cortar la hebra y jalarla con el ganchillo para que les quede así. Esta pieza la tienen que repetir otra vez. Ahora vamos a trabajar lo que es la parte corta del cuerno. En esta es igual. Vamos a trabajar la vuelta número 1 con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí ya voy a hacer el anillito pues un poquillo más rápido. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y bueno, para esta parte corta del cuerno va a ser el mismo procedimiento que en la larga, nada más que aquí pues vamos a estar dándole menos vueltas recto para que sea más corto. Entonces, estos 6 medios puntos los vamos a trabajar recto desde la vuelta 2 y hasta la vuelta 6. Van a ser en total 5 vueltas las que vamos a estar trabajando. Voy a hacerlas y regreso. Y miren, así es ya como queda terminada la parte cortita del cuerno. Ustedes también tienen que repetir el procedimiento para trabajarla otra vez. Y así es ya como queda lo que es el cuernito. Aquí esta parte pues la vamos a estar ensamblando de esta forma para hacer el cuernito. Entonces, ahorita pues ya nosotros tenemos todas las partes del reno tejidas. Ya vamos a proceder con lo que es el ensamblaje. Aquí ya tengo pues la cabecita y todas las piezas con las que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces vamos a estar cosiendo la trompita. Yo aquí he colocado un alfiler para pues decirles en qué fila vamos a estarlo haciendo. Ustedes aquí nada más tienen que seguir pues de los ojitos la fila que queda en el centro de ellos. Esta de aquí. Y ahí es donde van a estar colocando esta partecita de arriba de la trompa. Aquí voy a retirar el alfiler ya para asegurarla. Así les quedaría. Entonces aquí ustedes pues obviamente ya nada más tienen que calcular bien el lugar en donde la ponen. Hay que acomodarla para que no les vaya a quedar mucho para un lado o para el otro, sino en el centro. Más o menos ahí. Y ya nada más la aseguran con un alfiler. Aquí pues esta parte sí hay que rellenarla. Entonces ya ustedes nada más le colocan el relleno. Así en la parte de adentro. Una vez que ya terminamos de poner el relleno asegúrense de meterlo bien, de que no vaya a quedar de fuera. Y ya nada más van a continuar asegurando la trompita así con alfileres por todo alrededor. Bueno, una vez que ya aseguramos con los alfileres, ahora sí vamos a proceder a coser. Vamos a estar tomando lo que es tejido de la carita, de esta manera. Y vamos a sacar la aguja. Y luego aquí lo voy a regresar para trabajar en este punto que queda aquí abajo. Aquí ustedes pueden sacarlo de una sola vez por el punto que van a tomar también en la parte de la naricita. Como a ustedes se les haga más fácil. Ahí va a quedar. Y este procedimiento pues lo vamos a estar repitiendo por todo alrededor de la carita, de la naricita, hasta que lo hayamos terminado. ¿Sí? Entonces voy a trabajarlo y regreso. Una vez que terminamos de trabajar toda la costura, así es como se va a ver. Ya aquí nada más vamos a hacer un pequeño nudito. Aquí yo ya lo hice y vamos a estar perdiendo el hilo en el tejido de la cabecita. Y lo cortamos. Así es ya como queda la trompita. Ahora vamos a coser la naricita. Esta la vamos a estar colocando. No la vayan a poner aquí donde queda como la vuelta del anillo mágico. Sino pónganla en la parte de arribita. Para que se vea un poquito más bonito. Se ve un poquito más alzadita la nariz. Y pues esta no la vamos a rellenar porque es una pieza bien chiquita. Entonces nada más vamos a estar colocando un pequeño alfiler así en la puntita. Y vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento para coser que hicimos en la trompita. Vamos a ir tomando tejido de la trompita. Y también los puntitos de la naricita. ¿Sí? Es el mismo procedimiento. Voy a hacerlo y regreso. Así queda la naricita. Una vez que ya la cosimos. Ya nada más pues aquí vamos a trabajar el nudito. Aquí sí se los grabo porque en la parte de la trompita no lo hice. Se me pasó. Pero bueno. Hacemos el nudito. Sujétenlo así con el dedo para que quede lo más pegadito que se pueda al tejido. Y luego ya nada más lo vamos a regresar para perderlo en la trompita. Y la hebrita pues la cortamos. Ahora vamos a continuar trabajando la costura de la parte corta del cuerno a la larga. Aquí vamos a estar colocando la parte más cortita en la fila número 6 o vuelta número 6 de la partecita larga. Van a estar contando a partir del anillo mágico entonces es vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la 6. Aquí a partir del huequito que queda entre la fila 5 y 6 vamos a colocar el principio de la partecita corta. Aquí ya nada más con un alfiler pues ustedes lo van a tener que asegurar para que a la hora de coser pues no se les mueva. Y repetimos el mismo procedimiento de costura que en las piezas anteriores. Entonces vamos a ir tomando primero hilo de la parte de abajo o de la parte pues larga del cuernito. Jalamos y luego vamos a estar tomando hilo de lo que es la parte corta del cuerno. Entonces así van a continuar hasta que hayan terminado. Una vez que terminan pues nada más hacen el nudito, lo esconden y también hacen la costura en el otro cuernito. Una vez que ya cosimos las partes cortas a las largas en los cuernitos, así es como se ven. Aquí yo ya aproveché para colocarlos en la cabecita pero les voy a estar diciendo en qué vuelta los vamos a poner. Ustedes tienen que contar en la parte de arriba de la cabecita a partir de donde cerramos el tejido, es esta parte de aquí. Van a estar contando hasta la vuelta, va a ser a partir de aquí vamos a contar, va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este huequito que queda entre la vuelta 5 y 6 van a colocar el principio del cuernito. Ahí ya nada más lo sujetan y lo van a estar asegurando con alfileres. Los cuernitos yo no los rellené. Entonces aquí pues ya nada más van a repetir el mismo procedimiento de costura que en todas las partes. Van tomando hilo de la cabecita y luego del cuernito y así trabajan todo, toda la costura. Y después van a colocar el otro cuernito. Aquí tienen que fijarse pues que ambos cuernitos queden a la misma altura. Ya aquí nada más si no quieren contar las filas, sigan con la aguja o con su gancho, la fila, así de esta manera y ya nada más colocan el otro cuernito. Voy a trabajar la costura de los dos y regreso. Bueno, aquí ya terminé de trabajar la costura de los cuernitos, así se ven. Y también aproveché ya para colocar la primera orejita y la ceja. Aquí ya les voy a estar explicando cómo lo vamos a hacer con el otro lado. Una vez que terminamos de coser los cuernitos, pues en este caso a mí me ha quedado bien largo este hilo. Entonces lo que voy a hacer es que con este mismo hilo voy a estar bordando la cejita para aprovecharlo. Si a ustedes no les quedó muy largo el hilo o ya lo cortaron, bueno, no pasa nada, tomen una hebra extra, le hacen un nudito en la parte de atrás, la meten por el tejido, por la parte que gusten y la sacan aquí por el frente. La cejita la vamos a estar bordando tres filas arriba del ojo, va a ser fila 1, fila 2 y fila 3, en esta fila de aquí, en el huequito. Y más o menos ustedes tienen que fijarse que la ceja les quede un poquito adelante del ojo. Es aproximadamente un medio punto lo que queda adelante. Entonces aquí con el alfiler vamos a estarlo marcando, va a ser aquí, aquí lo voy a colocar. Y vamos a estar dando a la ceja un largo de cuatro medios puntos. Pero lo vamos a hacer un poquito hacia abajo, o sea, no la vamos a bordar recta, sino así, hacia abajo. Entonces va a ser punto 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a estar metiendo la aguja, ya nada más para asegurarla con un nudito. Sáquenla por cualquier parte que ustedes gusten. Una vez que ya bordamos la cejita, pues ya nada más hacen el nudo y lo pierden en el tejido. Ahora ya nada más vamos a coser pues lo que sería la orejita. Esta es bien fácil, ustedes nada más la van a colocar aquí en la parte que queda debajo del cuernito, así pegadita. Y la van a asegurar con algunos alfileres. Miren, así se va a ver. Y vamos a repetir el procedimiento de las costuras que hemos estado haciendo. Van a ir tomando tejido de aquí de la orejita. Así van a dar unas pasaditas hasta que quede completamente cosido. Voy a trabajarlo y regreso. Una vez que ya terminamos de coser todas las partes, vamos a dar con hilo blanco un detallito final al ojo del renito. Vamos a estar metiendo la aguja para sacarla por la parte de abajo del ojo. Háganlo lo más pegadito que se pueda a él. Aquí vamos a pasar el hilito por un lado. Les recomiendo que aquí pongan el dedo y lo dejen un poquito separado. Aquí vamos a pasarlo igual por la parte de arriba del ojo en el centro. Y vamos a regresar la aguja lo más al centro que se pueda en el tejido. Pero también pues cuidando que quede pegadita al ojo. Así, miren. Y vamos a dejar el hilo por la parte de abajo de la aguja. Aquí vamos a ir jalando para que quede acomodado. Y ya con este hilito que queda aquí, nada más nos va a tocar jalar la hebra. Y esto lo hacemos pues nada más para sujetarlo y que no se vaya como que a hacer este hilo hacia acá del ojo. Entonces, este procedimiento ustedes lo tienen que repetir en el otro ojito. Una vez que ya lo hacen, pues ya nada más hay que cortar la hebra y la escondemos en el tejido. Y una vez que ya terminamos de trabajar todas las piezas, así es como queda la esferita del reno. Bueno, ya nada más vamos a colocar una pequeña tirita del mismo color con el que trabajamos la cabecita para poder colgarla. Esta asegúrense de ponerla aquí en la parte de arriba. Nada más así con la aguja la meten. Y le vamos a estar haciendo un pequeño nudito. Aquí ustedes le pueden dar el largo que gusten. No hay como que un largo en especial. Ustedes pueden medirlo según el lugar donde vayan a colocarlo. Hacen el nudo y lo cortan. Y bueno, así es ya como queda terminada esta esfera del renito. Espero que les haya gustado muchísimo y que la hagan. Nos vemos en la siguiente esfera. Recuerden que voy a seguir subiendo esferitas hasta tener una colección. Entonces, bueno, los invito a que se suscriban al canal si es que aún no lo han hecho para que no se pierdan los nuevos proyectos que voy a estar compartiendo con ustedes. Así que el renito y yo nos despedimos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!